¡Suscríbete al canal! ¡Largo! ¡Largo! ¿Qué ha pasado aquí? Debe de ser una transcripción del siglo III del original. Sofía. ¿Qué ha pasado aquí? Deseando deshacerse de él. Pues, si encuentras el cuadro en las próximas horas, búscame por el acueducto. Estaré haciendo recados. ¡Suscríbete al canal! ¡Largo! 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 No me hace falta. Seguiré golpeándote hasta que confieses. Yo solo encontré el cuadro, o sea, alguien me lo dio. Aclárate las ideas antes de mentirme a la cara. No me importa cómo obtuviste el cuadro, tan solo dime dónde está. Se lo vendí a un mercader en el bazar. ¿Cómo voy a comer si no? La próxima vez, busca otro modo de ser un canalla. ¡Dios! ¡Que alguien llame a la guardia! ¡Hay un asesino! Debería daros vergüenza. ¡Pero qué demonios! Tengo un cuadro a la venta, por si te interesa un luminoso retrato. Parece muy algo. Real se permite apreciar su gran belleza. ¡Dios! ¡Morreda! ¡Aquí! ¡Anda! ¡Morreda! ¡Aquí! ¡Anda! 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 ¡Irán! ¡No! ¡Morreda! ¡Anda! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es un estupendo retrato, ¿no te parece? Prefiero el original. Qué bobo. Es un regalo que me hizo mi padre cuando cumplí 28 años. Tuve que posar para el señor Alberto Durero una semana entera. ¿Te lo imaginas? Yo sentada quieta durante siete días sin hacer nada. No me lo imagino. Una tortura. He averiguado la ubicación de otro libro. Y la verdad es que no queda lejos de aquí. Granche. Etzio, ¿de qué va todo esto? No eres un erudito, eso está claro. ¿Trabajas para la iglesia? No, la iglesia no. Pero soy una especie de maestro. Algún día te lo explicaré, Sofía. Cuando pueda. Bravo, un punto a favor del pueblo. Lucha por una causa honorable. No solo por defender tu vida. Si puedo ayudar a otros como tú me has ayudado, sin duda lo haré. ¿Por qué? No te deseo nada malo, Mike. No te deseo nada malo, Mike. No te deseo nada malo, Mike. Debería dar a todos tus amigos. ¡Dan media vuelta! ¡Tiganos! ¡Lorva de aquí! ¡Oh! ¡Fuera, matones! ¡Uy! ¡Gorillas! ¡Aaah! ¡Buenos! ¡Gracias! ¿Ves esta alfombra? ¡Excelente calidad! Tus pies te querrán más de lo que lo hace tu mujer. No estoy casado. ¡Ah, pues mejor para ti! ¡Ven, tócala! Hoy se ha vendido bien. ¡No he vendido nada! Los genízaros confiscaron la mayoría de mis alfombras por ser de importación. ¿Conoces a un tal Tarik Barlete, su capitán? ¡Ah, anda por aquí cerca! Un hombre arrogante, pero... ¡Me ofendes, señor! ¡No puedo aceptar menos de 200 monedas por esto! ¡Mi última oferta! Cuando lo vea, le preguntaré por las alfombras. ¡Eres muy buen negociante! ¡Extranjero! ¿Lo dejamos en 180? ¿180 monedas? ¡Y todos tan contentos! ¡Debemos localizar a estos viles agentes! Allí está Rezo para que Selim pueda regresar pronto a una ciudad animada Y bajo mano firme ¿De verdad? A mí su pecorino me parece salado Aunque sea un fiel defensor de la paz Me alegra saber que los administradores han recibido una buena patada en el trasero Espero que el cambio sea permanente Eran obstinados, intratables y malvados Por mucho que me pese decirlo ¡Qué alivio! Las cosas van bastante bien He comprado... De todos los logros de Mehmed Empiezo a pensar que este bazar fue el más grande Si no tienes nada que hacer aquí, no pintas nada ¡Dejad paso! ¡Dejad paso! ¡Dejad paso! ¡Y nada debe rodear! ¡Se fue su contra la pequeñita! ¡Benditos sean el Sultan y los Janízaros! ¡Gracias! Si no tienes nada que hacer aquí, no pintas nada Como los piratas han retomado su actividad, los peregrinos cristianos viajan a Tierra Santa evitando el mal. Bienvenidos, oh sublimes conquistadores. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué ira es! ¡Ah! 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 Es una reunión importante. Aseguraos de que no me siga nadie. ¡Ah! ¡Ey! ¡Ten cuidado! ¡Estás acabado! ¡Estás acabado! ¡Este imperio está enfermo! ¡Este imperio está enfermo! ¡Este imperio está enfermo! ¡No deberías estar aquí arriba! ¡Fuera! 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 ¿Terminará por hacer daño a alguien? ¡Sálvate una vez o te tiro! 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 La Comunidad Respeta tus opiniones, idiota. Respeta tus opiniones. Respeta tus opiniones.